Blanco y cero, amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Nos vamos con la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si has llevado el amor en el cielo de explicación Porque es maldado digo Amor nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Nos vamos con la fuerza del amor Uné tu voz a mi voz para gritar que vencimos Y si has llevado el amor en el cielo de explicación Porque es maldado digo